Que la puede seguir también en Moneyline Show. ¡Qué lindo es ver rodar el balón de la liga BBVA MX Femenil a través de esta pantalla! Bueno, un dato curioso, las Tuzas del Pachuca han salido al terreno del juego con su segunda indumentaria. No sé si sea una especie de cábala tras haber conquistado el territorio del encanto en Mazatlán. Con esa visión periférica y sobre todo con el trazo pulcro, pues no es garantía que vaya a presionar el equipo de las Tuzas del Pachuca. Aquí se equivoca Valdez, la deja para Ocampo. Ocampo le acompaña a Charlin, Charlin, Charlin... ¡Gol! ¡Y Charlin! Aquí es donde vemos la repetición, la creación de la jugada, por supuesto de la experiencia de Mónica Ocampo y Charlin Corral. Definen donde Godínez no podría ser absolutamente nada. Lue y Bernal la fueron acompañando, sin embargo me parece que se quedan muy atrás las otras dos defensoras, sí es un gran balón el que le pone Ocampo a Charlin al espacio, midió muy bien el momento para disparar Charlin Corral. Yo veo algo interesante en Monterrey, la no pasividad de sus ofensoras, Mayra Delgadillo puede atacar, atención, Charlin, Charlin... ¡Gol! ¡De Pachuca! Tiene cuatro anotaciones, mira nada más, desde Stephanie Barreras arranca la jugada, es un balón largo y la toma Charlin Corral y pues te echa a Godínez, ahí seguía la marca Rebeca Bernal, sin embargo no alcanzó a siquiera estorbarle a Charlin Corral, que conoció el timing perfecto, pero importante la salida de la portera. ¡Ay, jugada de peligro en el arco! Alelua, el rebote favorece a la dorsal número 14, tiene Campo para conducir la pelota, Germain le acompaña por fuera, ¡qué buen paso filtrado! ¡Qué bien lo de Mónica Ocampo! Le metió el cuerpo y con eso desplazó de cualquier posibilidad, de marcar y de recortar la distancia para las rayadas de Monterrey. ¿En algún instante nos va a regalar el servicio de barreras? ¿Es raro que le ganen en carrera, Bernal? ¿Sí? Servicio por parte de las rayadas, Germain, el centro, el rebote, el palo! ¡El travesaño se convierte en aliado! ¡De las tuzas del Pachuca para mantener el casillero en cero! ¿Qué pasó acá, compañeras? Estuvo cerca, rayadas de Monterrey. Gran jugada por parte de Rebeca Bernal, Germain, ve que Janín Madrid no está, se toma su tiempo y da un gran servicio en donde Analu sabe que Barrera no está en la portería. Para sumar la fortuna, travesaño y afuera. Ocampo, penetra por el centro. Ocampo espera el movimiento, cuidado Charlin, Charlin. Jugada patentada de Charlin. En posición adelantada. ¿Alguien candidateó a Charlin Corral como campeona de goleo? Tú, ¿verdad? Siempre la pones. Tienen la experiencia, es una futbolista que brinda experiencia a quienes están en el rectángulo verde cuando se pone en circulación la pelota. Charlin Nieto pisando, dando la vuelta prácticamente. Une 180 en giro. Me acordé cuando llevábamos los Juegos Olímpicos a través de la pantalla de Fox Sports. Resguarda Pachuca sobre la línea del área grande, 16.50. ¡Buen centro! ¡Gol! ¡De Rayadas! El primer paso para el éxito es la reacción inmediata. Vía precisamente el balón detenido, ¿no? Qué buen balón pone Niki. Había un posible contacto de Osinachi, pero termina, me parece, metiéndola Mayra Delgadillo. Sí, totalmente Delgadillo. Con la cabeza. Así es que, bueno, Rayadas que no tuvo muchas opciones precisamente en táctica fija a favor en la primera parte, ahora aprovecha muy bien esta opción. Tratarán de cerrar la velocidad por ese sector con Osinachi. Ahí aparece. ¡Qué buena pelota filtrada para Charlin, 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 Charlin! ¡Gol! En posición adelantada. Fue de lugar para Charlin Corral. Oye, ya mencionábamos también el cambio de Carol Bernal. Interesante también, ¿no? Porque es una jugadora que defiende bien y que puede agregarse al ataque en cualquier momento. Mira, ¡ay! Está cerradito, ¿eh? Pero sí es, ¿eh? Ligero, pero sí es. Apenas. ¡Qué jugada tan complicada y qué buena vista! Bueno, hagamos el repaso rápido de las modificaciones porque hubo tres en este segundo tiempo después de esta jugada porque Murillo que ingresó. ¡Murillo! ¡Estuve a punto de cantarle el gol! La ilusión óptica hizo que casi le gritara la anotación. Se fue Destiny. Se fue la imagen con Destiny, pero le pegó a Amanda, ¿no? Sí. Fue Murillo. Engolpea con el dorsal número 26 a la puerta de Godínez. ¿Qué? Carol atacando. Lo hace de muy buena manera. Carril izquierdo. Hace la mague de servicio. Tiene la marca de Godínez. Balón retrasado. Este es gol. Germain. El disparo que termina siendo entorpecido por parte de la defensa. Altó decisión para Germain. Totalmente. Analu ya había hecho el trabajo más complicado y me parece que no tenía presión alguna Germain para poder definir de una mejor forma frente al arma. Con Carol Bernal que tiene esa misión de incorporarse al ataque, de ser profunda, de generar esa superioridad. Y ya cuando tenía el balón Germain Siponsigüe me parece que define de una manera bastante deficiente. Ya había pasado el balón por los pies de la defensora de Pachuca y la desperdicia. Son oportunidades que no puede dejar ir la escuadra de rayadas. ¿Qué pasa con Godínez? Se equivoca. ¡Husme! ¡Qué intervención! ¡Majestuosa! Por parte de Godínez. Estaba fuera del área. Ahí pensaba que la podía tomar. Se había desentendido totalmente de la jugada. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso en la escuadra de rayadas. Uf. Aquí vemos. Ahí la agarro. Me van a expulsar. Y en este momento Vale del Campo recorre de manera perfecta. Y tuvo el timing perfecto para saber cuándo intervenir. En estos ajustes que está haciendo el técnico Torres. Balón en la frontal. ¡Lua! ¡Barreras! Interviene la guardameta de las Tuzas del Pachuca en una llegada de Ale Lua. Era el 2x2 para rayadas. Tiro de esquina. Y si mal no estoy, justo Millsaps es la que pierde el balón en primera instancia y genera esa acción de peligro por parte de las rayadas de Monterrey. Mano segura de Stephanie Barreras. Lo gana Pachuca. Quedan 10 minutos y 30 segundos para llegar a los 90. Que trazo tan pulcro. Bellísimo por parte de Bernal para Analu. Atacan dos, defienden cuatro. ¡Buen centro! ¡Diermea! Gol! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! de servicio por parte de Analu desde el sector derecho y por supuesto le gana el cabezazo y la posición Germain a Osinachi para esa tremenda anotación. Me parece que es una jugada que le sale a las rayadas de manera perfecta porque gran servicio por parte de Rebeca y Germain termina la tarea que comenzó su capitana, su líder le da el empate 2 por 2 Nieto, ahí recupera Monterrey, Niki Pérez acomoda el balón a su pierna natural a la derecha, Niki con muy buen centro, recentro Bernal y Zeponce era una combinación que no trae frutos para las rayadas de Monterrey estuvieron cerca de hacerlos cumplir con el pronóstico se va a dar Luis Mario, que buena jugada y que buen balón por parte de Nicole Pérez que al final Germain era complicado que hiciera por ese balón, lo intenta, se esfuerza Analu Martínez frente a Yanin Madrid en cara a Yanin, se la lleva otra vez buen centro el rebate de parte de Dani Solís cabeza de precisión potencia, se marca falta de Dani Solís 30 segundos, queda tendida sobre el césped yo vi el partido de ayer de Atlas Toluca, pero este para mí, por mucho, es un mejor encuentro Usme, servicio al área, es abierto, le queda Charlin, pero aparece la defensa, finaliza un partido muy entretenido a través de la pantalla de Fox Sports Pachuca lograba 2 por 0